Yo que por dentro me enamoré de una lágrima más en mi vida y lloraré por ti. Yo que por dentro me enamoré de una lágrima más en mi vida y lloraré por ti. Yo que por dentro me enamoré de una lágrima más en mi vida y lloraré por ti. Yo que por dentro me enamoré de una lágrima más en mi vida y lloraré por ti. Yo que por dentro me enamoré de una lágrima más en mi vida. Yo que por dentro me enamoré de una lágrima más en mi vida y lloraré por ti. Yo que por dentro me enamoré de una lágrima más en mi vida y lloraré por ti. Yo que por dentro me enamoré de una lágrima más en mi vida y lloraré por ti. Yo que por dentro me enamoré de una lágrima más en mi vida y lloraré por ti. Yo que por dentro me enamoré de una lágrima más en mi vida. Yo que por dentro me enamoré de una lágrima más en mi vida. Yo que por dentro me enamoré de una lágrima más en mi vida.